¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Ale y hoy te voy a enseñar las brochas realmente básicas, básicas, básicas. No te voy a sacar 50 brochas para que puedas comenzar a maquillarte un maquillaje ya un poco más producido. No estamos hablando de un maquillaje simplemente polvito, remel y lavello, no, sino que algo que puedas partir desde algo muy básico hasta algo muy dramático. Si te interesa, continúa viendo el video. Como estamos platicando de un maquillaje un poco más producido, entonces primero vamos a igualar el tono de la piel. Yo utilicé dos herramientas. Esta brocha se la súper recomiendo, es una brocha tipo mofeta de doble fibra y esta nos va a ayudar tanto a aplicar productos en crema, líquidos, como a aplicar cualquier tipo de polvo. Y a mí esta me encanta utilizarla para terminar a difuminar el maquillaje que más adelante lo vamos a ver. Solo que agua. Si te vas a aplicar la base con esta brocha, solo tendría que ser una base que sea muy líquida, ya sea que sea de cobertura ligera a media. La de Bisú es más o menos media, pero la textura es muy ligera, por lo tanto es muy fácil trabajarlo. Por otra parte tenemos estas brochas que como pueden ver son muy densas, tienen muchísimo pelito, entonces son ideales para aplicar bases con cobertura, podría ser de media a alta. Bases con cobertura ligera o que estas sean muy muy ligeras, yo creo que no porque se va a meter mucho producto, entonces podrían desperdiciar un poco de más. Pero bueno, esta es otra opción, ustedes le pueden dar el uso a sus brochas como sea. No porque la brocha diga que es para cierta cosa, solo para esa la pueden utilizar, por supuesto que no y más adelante les voy a enseñar. Entonces en cuanto a brochas para principiantes, para la aplicación de la base yo les recomendaría este tipo de brochas, ya sea esta o esta, la que sea de su elección. Y les tengo un pequeño consejo, al momento de aplicar háganlo con toquecitos, no arrastren el producto ya que simplemente lo único que van a hacer van a barrer y posiblemente también depende mucho de la brocha, se van a dejar marcas. Me imagino que ya habrán visto este tipo de brochas, me parece que se llama lengua de gato, son sintéticas y también se utilizan mucho para aplicar ya sea el corrector o la base de maquillaje. No son mis herramientas favoritas ya que no considero que dejen un acabado muy natural, muy difuminado y ese tipo de cosas. Ahora como bien saben, a mí mi herramienta favorita es la Beauty Blender, pero sin embargo, si no se puede encostear la Beauty Blender, otra opción muy económica y excelente es esta la de Real Techniques. Entonces como vieron, al momento de aplicar la base fue muchísimo más fácil y más rápido, es que bueno, yo estoy enamorada. Y también con esta pueden aplicar y también difuminar. Como pueden ver, la esponja es multiusos y en especial este corrector es muy noble para mí, entonces bien lo puedo difuminar muy bien con los dedos y al final darle como esos pequeños detalles con la esponja. Ahora, como pueden ver, mi cara ya va teniendo un poco más de luz, color, no sé. Y si tengo los ojitos muy chiquitos es porque estoy muy cansada. Si alguna sabe de algún buen... ¿cómo se llama? No es contorno de ojos, como algún producto, como la bolita de garner, o sea, la verdad nunca lo utilicé, pero como un producto así que contenga cafeína o ese tipo de cosas. Para que te ayude a desinflamar los ojos, por favor, recomiéndanme uno. Parezco... ando en la calle de las penumbres. Ando yendo en su lado. Es momento de sellar nuestra base. Lo podrían hacer con los polos traslúcidos de Bisú. Les tengo estas tres opciones de brochas. Cualquiera que ustedes escojan va a estar excelente. La de mofeta que les enseñé al inicio. Bueno, esta de abanico que por supuesto también la pueden utilizar para sellar todo el maquillaje perfectamente. O esta que dirán, ale, esta es una brocha para dar el rubor, para el contorno. Pero bueno, también pueden agarrar el polvo y aplicarlo normal. Para la aplicación de sombras, para depositar color, yo les recomendaría este tipo de brochas. Brochas planas. Podrían ser de cerdas naturales o de pelo sintético. Yo les recomiendo las dos. Sin embargo, le podrían tal vez sacar mayor provecho a una de pelo sintético. Porque esta también nos va a ayudar a aplicar pigmentos, glitter y la sombra en general. Como pueden ver, en esta brocha es doble. Entonces la parte de abajo, o esta parte, me gusta o la utilizo para trazar delineados en gel. Y esta brocha, la parte de arriba, simplemente la rocí con un Fix Plus para que el color estuviera mucho más intenso. Uno de los pinceles más importantes son los que se utilizan para difuminar. Aquí se va a marcar la diferencia del maquillaje totalmente. Los pinceles para difuminar más o menos lucen de esta manera. Los tres son de diferentes marcas. No son pinceles muy muy gorditos como este, que es un pincel grande. Tiene mucho pelo y está largo. Entonces este, al momento de aplicarlo, sí abarca gran parte de mi ojo. En cambio en estos, podemos tener una mejor precisión para el momento de difuminar. Con estos podemos aplicar tanto la sombra de transición como, su nombre lo dice, también difuminar entre los colores. Para que no se vea ningún trazo muy marcado. Si tienen la oportunidad de tocar los pinceles, sentir su forma, su densidad, si pica, si no pica. El tipo de cerdas, pregunten si es de cabello de poni, si es vegano, si es todo. Ustedes acérquense y pregunten. Una brocha a la cual yo recomiendo muchísimo tener es como esta. Una parte donde tenga el cepillito y la otra parte donde venga el pincel. El pincel es angular, es ideal para trazar delineados o también para rellenar las cejas. Les quería contar que este pincel lleva conmigo no sé cuántos años. De hecho, no sé de qué marca es ni de dónde lo saqué. Creo que se lo era de mi mamá. No recuerdo. Pero pueden ver su forma. Es plana como los que se necesitan para depositar color. Pero sin embargo, es un poquito largo y no es tan firme. Está como a la mitad. Se parece muchísimo a este, el que utilizo para depositar las sombras. Pero sin embargo, es más alto como el que utilizo para difuminar. Pero es delgado. Pero a la misma vez, tiene ese movimiento en las cerdas que me pudiera ayudar también a difuminar. Entonces, con un solo pincel, en algún momento, hace muchos años, lo utilizaba para maquillarme. Obviamente no tenía el resultado que tal vez yo hubiera querido en ese momento. Pero sin embargo, pues era lo que yo tenía en aquel entonces. Así que hay que trabajar y sacarle el mejor partido a lo que tenemos. Aquí tengo mis básicos. Que sería mi iluminador, mi rubor, para hacerme el contorno. Que también este a veces lo puedo utilizar para hacerme un poquito de sombrita. No como sombra de transición, pero sí bien con un poco de iluminador. O con este color, aplicármelo en el párpado móvil y con un poco de contorno. O con este color, que es el que utilizo casi siempre para hacer mi tono de transición. Puedes aplicarlo y ya obtener un look un poco más diferente. Y si le quiero dar un poquito más de drama, le puedo aplicar este o un chocolate o un color más oscuro. Más adelante les estaré platicando qué onda con estas paletitas y otras que tengo. Así que la vamos a hacer versus. Pero bueno. Quedamos que con esta brocha para difuminar, nos vamos a aplicar el color transición. Y también, si no tenemos más brochas, también lo podemos utilizar para darle un poquito más de profundidad y combinar los colores. Y también quedamos que con esta brocha vamos a depositar color. Entonces, yo en este caso estaré aplicando este color o pueden utilizar la paletita o las sombras que ustedes quieran. ¿Qué les parece si con este color añadimos un poquito más de profundidad y drama? Así que vuelvo a tomar mi pincel para difuminar y lo voy a depositar y comienzo a difuminar. El pincel para difuminar se toma de esta manera ya que los movimientos que vamos a hacer van a ser más suaves. A diferencia que si hiciéramos esto, los movimientos podrían ser un poco más cortos y toscos. Entonces, tomamos un poco de color. Vamos terminando poco a poco los ojos. Recuerden que este pincel les dije que podía servirles para las cejas, para delineados en gel y también lo pueden utilizar para aplicar sombras en esta parte. En esta ocasión me voy a delinear pero con delineador líquido y estoy utilizando el de City Color. Este que dice Bold Liner. Está buenísimo, lo tengo que probar. En serio, es como mi segundo o mi tercer botecito. Ha llegado la hora de ponerle un poco de color a nuestra vida, a nuestro rostro. Y para eso y las brochas más fáciles de utilizar y detectar son estas, las anguladas. Traten que estas sean suavecitas, suavecitas, suavecitas para que puedan tener un difuminado más bonito. A diferencia, por ejemplo, de esta, que como pueden ver la brocha es densa. Entonces, al momento de aplicar, o sea, aplicas, entonces como que todo el producto se concentra en esta parte. Y ya el difuminar nos puede quedar un pequeño manchón. En cambio, si utilizan una brocha como esta, fíjense como la brocha es angulada pero no está totalmente recta, sino que tiene una pequeña pancita. Entonces, al momento de aplicar en el producto, lo que queda es esta partecita del medio. Pero como es muy, muy suave, sus hermanitas cerdas, todo alrededor va a difuminar de una manera divina. Entonces, por eso siempre les digo, traten de tocar, traten de sentir. Una brocha para hacerse ya sea los contornos o el rubor, definitivamente sería este tipo de brocha. Una técnica o un modo del cual a mí me gusta mucho aplicarme rubor es con una brocha de abanico y para mí hace la diferencia. Y les voy a enseñar. Voy a estar utilizando este rubor de la marca Besson que me encanta. Entonces, tomo rubor. Ahí se ve. Y si empezamos a quedar como heavy, no hay ningún problema. Podemos recurrir a la brocha de mofeta o a la esponja y con pequeños toquecitos vamos difuminando el producto o con esta brocha le vamos haciendo así. En mi caso, como esta es muy chiquita, también hay de diferentes tamaños. Ya para mi rostro me gusta utilizar esta y simplemente voy haciendo esto. Ya ahí quedó. O si no, también pueden tomar un poquito. Entonces, para poder recrear desde este look hasta uno muy básico o uno muy dramático, simplemente ya saben, necesitan de estas seis brochas o cinco, ya no recuerdo cuántas utilicé. En este video no les quise presentar marcas prácticamente porque quería que vieran la esencia y la función que pudiera tener la brocha que les estaba presentando en ese momento. Para que también, es que yo siempre es así como de, para que no digan, es que tengo que tener la 2.17 de marca. No. Afortunadamente hay muchísimas marcas en el mercado, pero bueno, es cuestión de ir probando y como siempre les digo, que ustedes vean que se les ajusta a sus necesidades. Como siempre, es mi intención ayudarte, así que esta vez tú me puedes ayudar a mí recomendándome alguna brocha en específico o alguna marca que creas que está padre para probar. Así que te lo agradecería muchísimo. Y por mi parte ha sido todo, espero que te haya gustado mucho este video, te haya servido, te haya sido útil. Si tienes alguna queja, duda, sugerencia, por favor, házmela saber en los comentarios. Cuídate mucho para que nos estemos viendo en el próximo video. Bye.